Ok Hola amigo, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo vídeo para este canal. Me estuvieron preguntando por ahí en los comentarios si podía hacer un tutorial de un tornado, ok? Así que hoy trabajaremos en un sistema de tornado. Para eso he puesto una carpeta llamada efectos naturales, nueva carpeta, efectos naturales, y vamos a trabajar dentro de esta carpeta, ok? Voy a hacer, para hacer esto hay que hacer un sistema Niagra, así que vamos a venir a la parte de... Perdón, estoy un poco mal de la garganta. Vamos a ir a FX, Niagra System. Vamos a colocar el primero. Siguiente. Y aquí vamos a buscar el que dice Hanging Partícula. Le damos a más, luego le vamos a finalizar y le colocamos nombre. En este caso será tornado. Vamos a abrirlo. Ok, aquí en Sprite Render vamos a buscar unas partículas. Voy a hacerle... No. A ver, vamos a buscar... Creo que hay una aquí en Starter Content. Particles... Materiales... Y tenemos... Voy a abrir este material porque... Quiero esta textura. Voy a buscarla. Ok, es esta. No sé, no se aprecia bien, pero son como partículas de polvo o nube. Así que... Smoke... No se aprecia bien, pero son como partículas de polvo o nube. Así que... Smoke... Este es el que vamos a ocupar. Ok. Bueno, para encontrarlo... Van a... Perdón. Van a venir a Add Import. Add Factory Content Pack. Si es que no lo tienen agregado. Y van a agregar este que dice Content Pack. Y lo agregan. El Starter Content. Este de aquí. Y lo agregan. Ok. Una vez agregado, pues... Eh... En contenido van a tener esta carpeta llamada Starter Content. Y aquí simplemente van a escribir Smoke. Ok. Y les va a llevar este material. Este material voy a duplicarlo. Le voy a poner, por ejemplo... Eh... Material... 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 Y en bajo humo. En español. Entonces lo busco aquí. Material... Y en bajo humo. Me aparece ahí. Voy a activar los filtros. Porque este material lo voy a llevar... Dentro de mi carpeta que he creado. Ok. Que se llama... Eh... ¿Cómo me puse? Eh... Efectos Naturales. A ver aquí. Me voy a Efectos Naturales. Y lo voy a tener. Ok. Ya borro esto. Entonces, este material. Yo se lo voy a ingresar aquí en Spy Render. Por este lo vamos a cambiar. Ah... No me deja. A ver. Material... En bajo humo. Ahí sí. Ahí lo pude cambiar. Bien. Vamos a ver... Iniciar Easy Particle. Vamos a ponerle... 20 con... 20 con 20. Ok. Ok. Se ven así como muy cuadrados. Y grandes. Bien. Para arreglar esto... Eh... Necesitamos saber de cuánto es nuestro Sprite. Voy a abrir el material. Y... La textura. Tendríamos que contar la textura. Cuántas... Eh... Nubes son. Yo en este caso sé cuántas son. Son 8x8. Así que... Eh... Simplemente le ponemos aquí. Que es 8... Por 8. Perdón. Aquí no es... No es. 8x8 no hay que ver aquí. Van a darle esta flechita. Y es aquí. 8x8. Ok. Y ahora como pueden ver. Ahora se forman esas nubes. Ok. Bien. Vamos a agregar animación. Así que vamos a ir aquí. Particle Update. Vamos a poner... Eh... Animation. Este. Sub. V. Animation. Ok. Ahora tenemos esta esfera Location. Vamos a eliminarla. Y vamos a agregar un... Un... Creo que aquí... En Bosco Lixo. No. Vamos a agregar un cilindre. A ver... Location. Mmm... Cilindre. Location. Ok. Voy a compilar. Ah... Voy a llevarlo a mi escenario. Para verlo. Lo voy a dejar por acá. Ok. Ok. Bien. Aquí en Cilindre Location. Vamos a poner en... En el radio. Eh... Aquí vamos a poner, por ejemplo, un 8.000. A ver si me alejo. Ok. Voy a darle a guardar. Voy a darle más velocidad a mi cámara. Porque lo que quiero hacer es lo siguiente. Voy a eliminar estas paredes. Paredes. Voy a escalar esto. Ahí. Me llevo una partícula por acá. Ok. Así las puedo ver de lejos. Mmm... Volvemos al... Al sistema Niagra. Eh... Bien. Vamos a... Aquí en Offset Mode. Vamos a poner Default. Le voy a poner aquí un 3500. Compilamos. Guardamos. Ok. Ok. Bien. Ahora no está tan... Tan bajo. Ok. Bien. Ahora vamos a rotarlas. Así que en Particulate Base vamos a llevar un Force... Un Vertex Force. Este de aquí. Este de aquí. Ah... Aquí le damos... Le damos a Fix Use. Ok. Y ahora como puedes ver ahí las partículas... Ahí. A ver. Me alejo un poquito más. Pero están girando. Aquí. ¿Ves? Como giran. Perfecto. Ok. Tomando Vortex Force vamos a ponerle aquí un 6000. Y aquí en Origin Pull Amount. Voy a ponerle un 10.000. Ok. Estos parámetros ya los... Ya los tenía hechos. Ya... Ya... Yo ya he configurado esto... Antes de traer el tutorial. Por eso ya... Ya sé más o menos. Pero si se fijan... Cuando yo muevo esto... Cuando yo muevo esto... Pues todo eso se mueve alrededor de... De esto. Ok. Claro. Hay que ponerle más partículas y más cosas. Pero así se vería. Bien. En la Scala Sprite 6... Scala Sprite 6... Vamos a colocar este de aquí. Y al punto de acá... Teniéndolo seleccionado... Por ejemplo en la Scala Curva... Vamos a ponerle un 100. Bien. ¿Ves? Como... Como ya ha cambiado... Esas partículas. Vamos a guardar. Para verlas aquí. Ok. Ya sé que es blanco. Pero lo... Lo podemos cambiar. De hecho el sol. Voy a ponerle mobile. El sky también mobile. Y el sol. Voy a cambiarle... El color de la luz. Algo así. No es que sea negra. Se ve negro por... Por el color de la luz. Pero no es que... ¿Ves? Si me vengo acá se ve en negra. Pero no es que sea un humo negro. Es blanco. Ok. Ahora si tomo la partícula... Eh... Tornado. Y si lo giro hacia acá... Pues va a ir siguiendo mi... Ok. A esta parte. Vamos a seguir entonces. Bien. En Scala Sprite... Vamos a hacer lo siguiente. En vez de dejarlo en Scala Curva... Vamos a ajustarlo un poquito más. Hacemos clic en esta pequeña flecha que está aquí. Y vamos a poner un... Multiplay... Flotante. Ok. Bien. Eh... Bien. En el A le ponemos un 100. Bien. Y en este lado de aquí le vamos a poner un 0.5. Más o menos. Compilamos. Guardamos. Vamos a verlo. Y ahora como puedes ver... Inicia... Es más angosto de arriba y más grueso abajo. Ok. Lo llevé más atrás porque estaba muy... muy acá. Tampoco... Un... Un minicir. Unmin... Un minicir... Un minicir... Un minicir. ok ok, continuamos inicialice particle vamos a cambiar el color por ejemplo un amarillo un amarillo tierra algo así lo que sucede es que por el sol se ve diferente entonces el sol ahora lo vamos a poner blanco ok bueno pero usted si entonces conforme con el color que usted quiera ponerle, no? ok a ver por ahí que otra cosa más quiero hacer en aquí en Vortex Force vamos a activar esto le vamos a dar aquí un Nill compilar compilar esta fue el oveje de color blanco este ya se lo dejaré blanco bien en Vortex Vex aquí le voy a poner un 2 este pongámosle un 10.000 lo que quiero hacer es que las de abajo sean más lentas que las de arriba tal vez en Spawbatter tal vez en Spawbatter y vamos a poner un 5.000 y vamos a darle 5.000 aquí ok voy a dejarlo ahí y ahora vamos a agregarle fuerza diferente a la parte de arriba con la de abajo ok ok ahora vamos a activar este Vortex Origen estoy en Vortex Force le voy a dar un 7.000 aquí ok ahora es acá arriba lo ancho y vamos a darle que a veces sea ancho a veces sea un poco más chico angosto un poco de aleatorio como el rango de esta burbuja así que vamos a ello para eso aquí agregaremos un Make Vector en el eje Z vamos a agregar un Add Flotante Add Float en el A le daremos un 7.000 y en el B vamos a poner este es Cine ok vamos a compilar entonces debería ser grande y a veces debería achicar debería ser aleatorio ok pero no está siendo aleatorio vamos a ponerle 40 en la escala de 1.000 como puedes ver ahora es grande de repente es chico luego se vuelve a ser grande y mediano y así aleatorio perfecto no me convence mucho voy a ponerle 50.000 este GZ voy a copiarlo lo voy a pegar en el X aquí le vamos a poner un 100 20 y da 700 o 500 apilamos ok ahí ya parece más tornado voy a copiar el X voy a pegar en el Y ponle un 10 ok vamos a tomar el drag voy a ponerle aquí un 0.5 a un máximo de 0.2 ok perfecto perfecto en lo siguiente a hacer vamos a Vortex Force a control W no si copio esto no Vortex C control C control V ahí sí y el segundo vamos a cambiar aquí este le vamos a poner un 0 y en la escala voy a ponerle menos 800 menos 200 a menos 200 a menos 200 aquí voy a poner bl Kennedy lo que demons me voy a poner el 0 la escala a menos 200 Vamos a ponerle 500 Es menos 500 Perdón Menos 500 Y 2000 Ok Creo que está bien ahí No sé ustedes Pero ya saben que el color de esto Lo pueden cambiar pues directamente Y se alice particle Vamos a ponerle Vamos a ponerle Ok No me fui Me dejó la tierra Un color muy fuerte Perfecto Bien amigos Voy a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado En el siguiente capítulo vamos a ver Cómo hacerlo como un actor Para que obviamente se mueva También Pues genere colisión Y pueda no sé Levantar algunas construcciones Como un efecto natural de un tornado Ok De mi parte ha sido todo Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal si son nuevos Regálenme un hermoso like Y nos veríamos hasta la próxima amigos Hasta luego